... Un día muy especial, 50 años de este colegio en Ringuelet, que tiene una historia enorme, en 2 bis y 515 para que nos ubiquemos. Un barrio que supo tener y aún tiene alguna necesidad y han formado un gran equipo, directores, docentes, auxiliares. Y la verdad que se han puesto este colegio al hombro. El colegio este hace 50 años lo construyó la misma gente de este barrio. Luego fue reconocido como una institución y de ahí en adelante se empezaron a educar cientos y miles de chicos todos los días. Así que acompañando este festejo, algo muy importante para nuestra ciudad, y poniendo y resaltando el trabajo que hacen los maestros en la escuela pública, que seguramente hay que seguir trabajando en recuperarla, en acompañarla. Y asumí el compromiso hace un rato ahí en unas palabras que le comentaba a los alumnos de que cuenten con el municipio y con la provincia de Buenos Aires para empujar y ayudar en todo lo que haga falta para dar una educación de calidad y cada vez mejor para nuestros chicos, que es lo que más nos interesa. Le dan de comer a varias familias, le dan de comer a los chicos, ellos ingresan a las 8 y se van a las 4. Hacen un trabajo enorme. Yo sinceramente quiero felicitarlo porque, como comentaba hace un rato ahí adentro, estos son los lugares donde nos tienen que encontrar unidos a la sociedad, más allá de las pertenencias políticas, de los pensamientos. Nos tienen que encontrar unidos por un futuro mucho mejor. Entonces, ellos dejan todo lo que hay que poner y dejar en un colegio, que es el amor a todos estos chicos, porque es sin duda el segundo hogar. Mucha emoción, estamos muy felices, todos muy contentos por toda esta situación que estamos viviendo. Sinceramente, la Escuela 60, hace rato que estaba esperando esta fiesta, todos los docentes, todos los auxiliares, los papás, cooperadoras, han trabajado un montón para recibir este día a todas las autoridades y a las familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!